bienvenidos a esto que es mamones al aire como siempre aquí estamos. ¿Cómo que mamones al aire? lo mismo es una enfermedad en los camellos en el lomo así es lo mismo se llama bueno a esto que es mamones el podcast hoy estamos estrenados tú estamos en los estudios de la habitación del tiempo señoras y señores esperemos estar aquí muchas veces más rubén canocinero y tenemos una invitada a barbie garcía una muy conocida edecam edecam verdad de hace muchísimos años mi ex mejor amiga de hace 15 años porque porque mi ex mejor amiga porque ya tiene cuántos años que no te veía ya tiene muchos muchos años 15 al micrófono barbie y nos dejamos de ver cómo hace como diez años no te veo años y no si es así no es que más entonces solamente la convivencia no la voy a volver a ver y mejor amiga no pues mi ex mejor amiga que pues estoy conviviendo otra vez con ella claro tú sabes la regla de los mejores amigos que nunca dejan ser mejores amigos no que te la tuviste que haber clavado no bendito dios no escucha bendito escucha si no te la clavasen nunca fue tu mejor amigo no gordo porque nunca me la clave no es porque porque nunca hubo la intención y nunca nunca hubo ni fue una buena amiga nada más si no fue tu mejor amigo no si fue mi mejor amiga si cuántos cuántos mejores amigas tuviste entonces que te clavaste como 2 nunca tenía una mejor amiga que no que no a mi mejor amiga me las clavaba no por eso era mejor es a mí no puede ser porque ya matas la amistad no porque una amiga una amistad se supone que es pura gordo entonces obviamente no puedes tener una amistad chida con alguien y saber que estás teniendo sexo con ella o sea jamás y te puedo decir algo convivía con ella mira casi todo el día nos íbamos a la disco ajá y nunca mira ni intención ni nada a pesar de que yo en ese tiempo tenía fama de ser un zorro y ella pues está haciendo este y era una de las chavas hasta hoy en día más cotizada se puede decir de en el tema de animador esa es la realidad pero nunca gordo es más con decirte que una de mis novias gracias a ella la conocí eran buenos amigos ustedes sigues pero si hay mucho ese ese jueguito hasta para engañar al al novio el sancho muchas veces es el mejor amigo dicen que es el mejor amigo si pasa si pasa en el novia quiere 9 su nuestro me tiene su mejor amigo y se la anda dando también pasa a eso si te voy a decir una cosa cuando tu mejor amiga tiene novio ya no te la puedes no te la deberías bueno yo al menos no lo hice cuando tenían novios pero cuando no pues sí pero si pasa no pasa pasa yo creo que no debes pero pues es que tú eres un poco raro gordo no soy raro gordo porque no has escuchado de ahí sale el dicho hay que fortalecer la amistad gordo si tú acabas de tú nos dijiste en el podcast en el perdón en el mamones pasado que a una de tus amigas era tu amiga y tela por pena pero no es fíjate y no era entonces sí pero no era mi mejor amiga y sin embargo le voy a ser de lo voy a ser de con el diablo abogado del diablo si pasa por pena tiene esa ventaja tiene esa ventaja y desventaja que si no miente lo que piensa y lo que hace lo que dice no es farol pero yo prefiero callar callar un comentario que podría ser hiriente porque es hiriente te dijiste en mayas a tu papá también escúchame claro pero yo sé que mi papá si yo le lo veo en la calle le digo que va a ver macabigo cuéntame el de lo que hacías notas joven me lo cuenta gordo y se ríe porque tanto mi papá como yo somos personas que nos reímos de lo que hemos pasado para que nos ven diez mil personas pero no se molesta gordo no se molestaba con los diez mil que nos ven claro no se molesta pero yo a lo que voy es que tú en el en el mamones anterior dijiste algo y ahorita como que no casa una casa otra no tiene una cosa que ver con la otra no tiene que ver gorro bueno pues cada cabeza es un mundo gordo pero si a ver una puerta para barbie ahora sí cuántos amigos has tenido que te hay en que tirar la onda que todos el mejor amigo rubén lo único que no va a resultar es que pero sí porque normalmente tienes un amigo y no falta que luego como que confunde las cosas y te quiera tirar la onda pero rubén en un porcentaje no se ha nacido mi único amigo así que nada más pero no hablamos de rubén un porcentaje no sé de diez buenos amigos que hayas tenido cuántos realmente te ha querido ligar o has visto que que como que quieran otra cosa es evidente que buenos amigos como que no como que tengo más amigos gays con razón amigos hombres hombres no conocidos y si te quieren tirar la onda y si es difícil tener amigos hoy en día de verdad amigos hombres es difícil porque si te quiere te quieren tirar la onda si si yo 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 puedo pensar que por el tiempo en que conocía barbie yo estaba saliendo de una de mis primeras relaciones entonces si me golpea muy fuerte el tema de ahí te va fue cuando yo estaba terminando el tema de la niña te acuerdas cuando me dieron el balazo en la pierna y yo conozco después a samaria estén y un saludo pero no ha dicho apellido bueno hay muchas amores en el mundo del tema yo estaba saliendo de ese tema entonces yo estaba muy mal y ella era mi mejor amiga en ese tiempo empezó a salir con un saludo para mi amiga karen vega yo mart y ella y ese día salimos en la disco y no se me olvida que que yo ni siquiera era de discos de ella no era de salir nunca he sido y de ni de ir a puteros y ese día ella me dice creo que era crp de ahí y ajá y me dijo y ayúdame creo que llevamos algunas personas y nos pusimos en la parte de arriba de lo que era play si te acuerdas de play si se acuerdan de play casino ajá era la disco en frente de cielo estaba al lado de lo que era la jalada hace muchos años que estaba en la esquina al ladito ahí está si ubicas no bueno no importa nosotros estábamos así como había un balconcito y ahí nos quedamos en lo que llegó esta chava y ella me dijo pasó ahí una situación y la conocí pero te digo hasta dónde era la confianza de que obviamente si yo estuviera saliendo con ella o algo pues solamente no me va a presentar amigas sin pero éste no estamos clavando mucho en ese tema pero por ejemplo no tiene nadie realmente de barbie cuántas amigas has tenido que realmente te gusta lo que te hubiera gustado que se dé algo pues es que no sé gordo yo creo que yo soy una persona muy sincera y desde el principio cuando siento que quiero algo con alguien pues no sé yo voy a decir con sinceridad me gustas esto para no confundir las cosas a veces eso con el tiempo se dan yo te puedo decir que tengo muchas amigas que si realmente nunca las he visto con otros ojos y si ha habido amigas que pase el tiempo y como qué como que sí como que no pues no te digo que también depende mucho no sea yo en las relaciones que he tenido yo cuando conozco a la persona es no sé voy a salir contigo oye qué quieres pues vamos a conocernos ya es diferente que tengas una amistad de años que vas vas pues obviamente saliendo con ella y sabes que no 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 tienes intenciones ni de ligar ni de nada llevar y es que no es ligar gordo eso no es no 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 si yo ya lo dije yo no me contradigo yo yo no tengo intimidad en una persona que no que yo no quiera yo no estoy enamorado de ella y menos por pena como tú pelana que tienes por pena y tampoco porque te voy a decir una vez por tampoco porque barbie hasta hoy en día ahorita la ven y en ese tiempo igual era una mujer muy guapa no porque sea una mujer muy guapa este vas a querer tener algo con ella digo al final del día era tan buena nuestra amistad que incluso nunca llegué a pensar en enamorarla porque era muy buena la amistad pero si lo hubiese pensado creo que creo que me hubiese echado un poquito para atrás al saber que nuestra amistad era muy buena de verdad muy buena pero pues nunca lo pensé y nunca voy a barbie y del otro lado de la moneda por ejemplo este que tu pareja tenga una mejor amiga pero desmenuzan los eso como ves de que es la verdad las amiguitas los hombres es que no quiero saber el punto de vista femenino ya viéndolo así pero eso es a la mejor amiga barrio no a todas sus amigas pero así de que de que le mande corazón de que lo ve y lo abrace no pero no es decir o sea pero por ejemplo que que sea un amigo con el que hace cuenta que tienes pareja no y ese amigo te dice vamos al cine como amigos vamos al béisbol como amigos vamos a comer como amigos es quizás que pienso que el hombre es más probable que sea infiel que la mujer nosotras como que pensamos antes pero si tú no el hombre como que piensa con otra cosa y como que no pero si tu pareja te dice que tiene una mejor amiga así no entonces pero pero ha pasado y con lo que acaba de encima no 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 tiene un arranquito de celos ni de nada con ninguna pareja amiga algo raro con amigas de dos días que amigas de parejas que haya tenido no yo creo que así pues así encima dos celos algunas cosas pero tan así porque es mi mejor amiga no yo creo que no no sé si me dijera tengo una mejor amiga si me daría un poco de cosas porque siento que el hombre es más probable que sea infiel que una mujer y si es como rubén tu novio no es como rubén si es así entonces no tendrías nada que preocuparte no yo no me preocupo por estar ahí es un tema muy complicado pero es un tema más propio o sea al final del día yo sé cómo soy pero también sé cómo son las personas a mí me pasa yo sé cómo soy pero aún decir yo sabía cómo era mi ex hace tres relaciones no voy a meterme en pedos ahorita yo sabía cómo era yo no le puedo dar la confianza porque yo ya sé cómo es entonces por allá va la cosa claro no no todos somos iguales gordo y yo venía con ella porque ahorita este estamos platicando en el carro y platicamos justamente ese tema que a veces este de tus ex si casi no hablas de eso estamos hablando de temas pasados y todo y hablamos justamente de de fidelidad a veces nosotros somos demasiado fieles que entregamos demasiado y hay cositas que nos mueven de más y reaccionamos pensando que la otra persona va a reaccionar de diferente manera o como nosotros queremos que reaccionen y a veces ahí nos crean conflictos la pareja no tiene que ser igual a ti claro entonces yo yo aún decir yo estén en este caso había una persona con la que salía y esa persona cuando la solté empezó a hacer justamente lo que yo creía que no iba a hacer o sea lo que yo a mí me dolía que haga yo no querías que lo que no quería que ella haga y que empezó a salir que empezó a emborracharse que empezó a cuando las parejas terminan siempre pero yo yo no yo no yo qué hago vengo a grabar con ustedes voy a comer entonces no todos somos iguales no todos somos fieles pero saca la saca la cuenta o que tú estás diciendo que ella está haciendo cosas que a ti no te gustaban que haga sea honesto y di qué cosas estás haciendo ahorita que sabes que a ella no le gustaban ahorita porque era una relación un poco no no tóxica porque es no sé tú tú la viviste no tal vez es mi punto de vista que no era una relación muy muy sana ajá pero qué cosas puedes decir que esta sesión ahorita que sabes que le imputan pues ahorita en que en que en que salí con barbie y otra en que estamos platicando los temas de vídeos a eso me refiero o sea siempre a ver una cosa no puedes comparar es como un día no no es que no es comparar porque no lo mismo lo que a ti te parece que lo que le parece no puedes comparar un día yo me fui a grabar contigo a tu casa y ella me dijo si vas mañana a grabar me voy azúcar morena a emborracharme claro lo vas a poner en la balanza es lo que a ti no te gusta oye gordo no pues pero también pero también te digo porque una en borracharse ahí se le gusta grabar pero también tuvo una pareja que número uno le daba vergüenza que yo haga redes sociales no toleraba y checaba uno por uno todas las reacciones que yo tenía entonces para esa persona también era algo insopio inicial si pongo una balanza que se vaya a emborrachar oa putear a un antro pues tú dirás que tiene que ver trabajar en redes a salir a putear bueno pues ella no le parecía que yo grave y tampoco a mí veo adecuado que salga a putear hoy osvaldo perez es perspectiva puedes poner en una balanza ser un borracho a grabar y hacer algo que te gusta donde yo la hasta la llevaba hijo es como que ahorita no estás bien es lo que estás poniendo no puedes comparar ir a emborrachar para que no le gusta una persona yo te entiendo pero al final del día no porque es como que yo te diga bueno sabes que entonces a mí no me gusta que vaya a trabajar porque por mis huevos no me gusta que vaya a trabajar y si te vas a trabajar me voy al putero es lo mismo nada más así lo voy poniendo un poquito más de intensidad me voy con mi mejor amigo al cine es una mamá ya sabes sabes hasta que me procesas de que le molesta a mi pareja que va a la terapia es mi novia confundan le molestaba que vaya a la puerta de casa de maría mis primos entonces espérame qué más voy a hacer que comer unas galletas es un refresco y criticar a medio canal sin cuando tú ibas a convivir con tu familia ella venía y te decía osvaldo si tú vas allá voy porque me chupen un chuchu no te lo va a decir pero qué pasaría puede que pasaría pero también ella puede pensar mi familia yo puedo decir pues que maría si te pregunta la tipa y que estoy acá y me voy a decir cinco letras ya estamos mintiendo no estamos yendo al grado de mentir sino de que estamos siendo todos sinceros y estamos hablando de cosas que te gustan y no te gustan a mí tampoco me gusta una mujer tú dime solo quiero que me contestes osvaldo si ella venía y te decía osvaldo si tú vas porque porque a ella no le gusta que vayas con maría si tú vas con maría yo voy a que me chupen un chuchu ponlo en la balanza está bien pues tú dejas de ir con maría para que ella no le chupen un chuchu yo que me chupen mi pollo también pero no puedes poner en la balanza es ya lo entendía pero cada cabeza es un mundo porque mira si hay una cosa que que ya requeta pendiente que dejar atrás vamos a hablar no hablen ustedes habían discusiones no voy a decir nombres de primos pero por ejemplo tenía tenía unos primos que las parejas hombre y mujer que una semana se iban a ver que me de soletes y las semanas iban a ver que x y yo honestamente en ese tiempo no lo haría hoy no sé hoy hoy si irías a ver toletes y una discusión que porque ya quienes están bien bien el poliamor lo ven correcto tal vez tú y yo no lo vemos así pero cada quien en sus razones su pedo me tienes es como el amigo que ya sancharon 70 veces si lo quiere seguir sanchando es un problema no me voy a meter en eso me entiendes te entiendo esté bien o mal espero de ellos por ejemplo ese era pero tuyo es el pedo mío así pero yo te estoy hablando de pedos con mi pareja que al final es de dos me entiendes entonces ella trataba de poner una balanza eso es como que yo te diga ahorita no sé a él le gusta ir al gimnasio y tú le digas si vas al gimnasio me voy a fox y no es cosa no puedes ponerlo en una balanza pero a lo mejor y si a ella le molesta que él vaya al gimnasio y tal vez ella le gusta no seguir a correr que le diga sabes que pues vamos juntos al gimnasio y vamos juntos a correr que tampoco estoy diciendo que se sofoquen pero si hay una balanza un tema de comparación en el cual podemos llegar a un acuerdo pero no es posible osvaldo que porque yo iba a grabar contigo ella venga y me diga tú cuando te vas a grabar no te digo nada así que este fin de semana me voy a emborrachar no gordo padrino no tiene que no tiene que ver la acción sino que es algo que te moleste a ti punto ya lo entendiste es algo que te molesta si te entiendo a lo que vas pendejo si se cae en una relación así claro verá por eso estamos solteros los dos pero tú me entiendes entiendes el tema de que no hay una balanza lo que estamos diciendo porque un día te lo platiqué y me dijiste es una mamada es como que yo y tú seamos pareja voy a hacer un podcast y yo te digo no no me gusta que vayas a hacer un podcast y yo te diga pero si te vas a hacer un podcast me voy a besotear como mi mejor con el ingeniero a su como se llama el negocio es como que me voy a voy a ir a caballos acabados yucatán donde venden este chucum y peganzulejo y masilla y ahí nos vamos a envolver entre los besos así que no vayas ahí no es una mamada entonces a él obviamente no le va a gustar lo que yo estoy haciendo porque está mal ante los ojos de de cualquier persona normal normal es normal es obvio que si estás en una relación tienes que respetar ahora si no quieres respetar estoy casi seguro que yo le voy a decir sabes que vamos a hacer una relación informal donde tú haz lo que quieras yo hago lo que quieras entonces no va a haber el debate de decirnos lo que nos molestamos estamos bien bar y qué piensas sí claro no lo puedes no puedes compararlo no me gusta entiendo yo yo por ejemplo yo siempre le decía siempre mis padres bueno a mi última pareja siempre le decía ve que mamá las peleas conmigo que te vi feo que no sé qué que es una mueca este que no hay lo que tú quieres cenar y si ves lo que pelan los demás que infidelidades que drogas que putería que que no mantienen a los hijos desearon nunca le fuiste infiel a tu mujer en ocho años nunca fui infiel en esa relación no me consta me consta porque estaba muy entregado sabes qué pasa y no 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 le voy a no a mí no me gusta darle que bueno carlos eres de los míos tenemos tenemos una descendencia gordo tenemos una descendencia de padres que que al que que su familia de él a lo mejor y su papá es diferente y pero al menos tenemos la educación al menos yo te puedo decir que viene con una educación de mi mamá que loco cuando estás en una relación a ti es que respetar claro y la neta no puedes estar haciendo cosas que que se entera que te hagan no que se enteren gordo yo no lo veo así es que es raro mi primera relación larga como cuatro años larga fui requete mega ultra archi infiel y obviamente luego me pegó el karma y me arrepentí y luego pues dije voy a componer mi vida como te pegó el karma te fueron infiel este en karma en el sentido de que sí de que yo pensaba que era tan machista que si es mi catedral de más o menos mis capillitas y siempre así deshacía mira todo el tiempo y pues aunque parezca que es obvio lo negaba y lo negaba y lo negaba obviamente de tantas veces que que lo hice cuando ya de plano yo la yo fijé yo la dejé por otra y esa otra me dejó y quedé con el perro de las dos sortes y quise volver con ella emisiones y también me están muy bien es que al final del día la infidelidad desde que engañes tu millón yo soy de las personas que creo que desde que tú hagas una pendejada automáticamente tu mente empieza a trabajar como que me la vamos a devolver me la van y empiezas a volverte con tu pareja esa es una también puede ser que por pedos emocionales que hayas traído antes tiene reseñas hoy en día que te hacen y sentirse directamos sentamos en youtube no hay pedo el simple hecho de imaginarte que se están clavando a tú a la que amas no es lo más horrible del mundo yo puedo imaginar que se están clavando a mi ex y por dios te deseo que lo estés disfrutando con mucho amor sabes que no me puedo imaginar y que me rompe toda la madre imaginarla triste llorando y sufriendo por mí porque entre su error gordo está el sentimiento que yo cargo hacia ella quita rafa no es que es que la gente va a decir es un mamón pura cursilería así soy caón y para la persona que me conoce toda la vida es sufrido por eso pero tal vez igual yo mis exparejas me encantaría que sean felices pero el momento de la ruptura o si te o si te estás en culado te dejan por otro y sube fotos en la ribera may se la están clavando pues obviamente puede doler fotos donde se las están clavando sí gordo pero pero no no sé no te han engañado alguna vez y como como los sentos al cuanto te engañaron terminaste la relación a mí la vez que me engañaron me engañó con mi mejor amiga y como lo viste todavía todavía es tu amiga con tu ex mejor amiga pero supiste que tuvieron intimidad por mensajes no mames al día siguiente es así de que no me podía ver a la cara te dijo hueles tu amiga oye que te dijo y me dijo este pues así ayer pasó esto y esto yo no lo voy a creer y obviamente fui con ella y me dijo pues sí los otros estuvieron si hoy no le ignores como que le suma puntos que te lo había dicho puntos de que bueno que me lo dijo no lo perdonaste ni porque te lo dijo y si lo hubieras perdonado se te queda eso y todo el tiempo vas a estar imaginando si se vuelve un trauma y nunca le has dado permiso a tu pareja de que estés que sea infiel que te sea infiel no es que a veces es mejor gordo yo escucha escucha a mi última a mi última pareja yo le he dicho el día que tú te quieras coger a alguien por favor hazlo no me lo tienes que decir solo hazlo escucha y no te va a doler no eso escucha hazlo y hazlo bien que no me entere porque si me entero pues me va a doler prefiero que te estén clavarnos y tú estés pensando que te di permiso a que estés pensando que me estás haciendo pendejo y ahí está ella si lo hace o no claro su forma de pensar yo tenía una forma de pensar yo le decía mal rubén yo le dije mis parejas dije maría gordo es que es que donde queda soy un ridículo yo solo escucha mi vida es sentimental pensaba no te voy a estar revisando tu celular no quiero contraseñas ni nada solo espero que si algún día me me engañas que yo si toda que me entere es todo que te entere si vas a sufrir no me enteré porque la persona que por eso dale permiso que no lo haga es como los como los cotias hijos es como cualquier hijos si tú estás detrás de tu hijo no lo hagas no lo hagas no lo hagas lo va a hacer es mejor ese hazlo y los hábitos ya no lo van a hacer entonces bueno pero tu psicología inversa ataca al punto de que no quieres que lo haga y si lo hace que yo no me entere gordo que lo hagan bien gordo no es que yo es que te va a ser infiel te va a ser infiel a eso definitivamente lo sé pero 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 yo no voy a estar con una persona y me voy a sentar y le voy a decir si me quieres engañar hazlo solo que yo no me entere porque porque loco demuestras que te vale madre o no lo estás a lo mejor ella se va a quedar así va a decir entonces si te engaño te vale madre no es lo que te estoy diciendo pero pero si ella tiene los valores va a decir no porque estoy en pareja exacto aunque tú le digas anda y cógetelos no lo va a hacer ahora sí no por favor anda exacto tú se lo entiendes cada vez es la filosofía pues igual y por eso yo 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 siento en el que en el punto en el cual llegar y decirle a mi pareja estén oye si un día te antoja a alguien cógetelo no hay pedo sólo que yo no me entere siento que ese comentario es como un decirte me vales madre no lo consideras así es como que tu novio venga un día y digas es que barbie este si un día se te antoja a alguien tú clávatelo pero si me entero te jodo o sea yo siento que la mentalidad de la mujer va a ser a este pato le valga madre yo pienso que sí pero si la pero qué tal si la mujer o en su momento tu pareja te cuestionó ahí tú le das la explicación claro no viene de la nada esas exactamente es una filosofía es una manera no sé yo creo que cada persona piensa diferente a cómo lleva este a lo que quiere en su vida porque al final del día yo sé que tú eres una persona muy liberal yo sé que tú eres una persona que si algo quieres hacer lo vas a hacer y a la chingada en cambio yo no por su sufre yo soy una persona por eso sufro pero prefiero es cambiar tratando de ser mejor cada día y tratando de no hacer cosas malas apunta tratar de aparentar ser feliz siendo diferente a lo que yo soy yo me acepto como soy y si he sufrido mucho por amor pero al final del día me siento bien conmigo mismo y sentirme bien conmigo mismo es saber que en la vida voy a sufrir voy a estar molesto voy a voy a llorar un día voy a estar alegre un día es parte de vivir tener emociones distintas es un dinosaurio emocional verá así es que gordo así soy o sea tienes que adaptar a lo nuevo si no vas a seguir sufriendo siempre pues gordo espero que con fe el día de mañana yo encuentre una persona que realmente quiera respetarme y el día que esté conmigo no piense en decirme si te quieres clavar a alguien clávatela hay un problema porque yo no pienso y creo hacer es que el problema es que no te gustan las personas así a ti te gustan las personas como las has tenido toda tu vida ese es mi pedo entonces pero no sé por qué no es que me gusten es que a lo mejor y trato porque esta vez una persona me preguntó cómo estuviste con esta persona si sabías desde el principio que era una mosca le gustaba y yo le dije porque creí cuando la conocí que con la muestra de amor que yo le iba a ofrecer ella podría a lo mejor cambiar me equivoqué entró mi codependencia me volvió un pendejo y al final empiezas a tolerar cosas que no quieres tolerar pero como ya eres codependiente no te puedes soltar entonces yo vengo y te digo hoy si no no es que yo quiera tener una persona mala en mi vida es que llega una persona a mi vida me en cariño con esa persona entra mi codependencia y empiezo a pasar situaciones que cualquier persona no pasa entonces tú por ejemplo no le haces caso las red flags ahí tal vez te falta un poco de inteligencia emocional porque desde que si mira aquí no podemos generalizar generalizar nunca porque hay gente que nunca va a cambiar gente que sí cambia cuando se decida cambiar y yo fui un caso de esos yo decidí cambiar muchos aspectos y se puede tener otras personas pero también si tú si tú vienes esté llevando un sigue pasando con la misma redra hace mismo sigue repitiendo el mismo círculo vicioso y no no cambias te va a seguir llevando la gabe pues gordo yo 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 ahorita lo que tengo pensado es quedarme soltero un tiempo este pero cambiar no quiero cambiar o sea no necesito cambiar porque imagínate imagínate no porque es que mi mi enfermedad y lo que mucha gente me dice es que tú tienes pedos porque eres muy entregado tienes muchos pedos porque le das todo a la mujer tienes mucho muchos pedos porque todo tu día la quieres tener quieres dedicarle tiempo a ella es que eres muy detallista es que eres una persona que cuando está enferma ahí estás gordo si yo cambio eso dejo de ser rubén yo más creo en que un día va a llegar una persona que va a amar a ese rubén y no necesito cambiar porque cambiar sería decir está mal lo que estoy haciendo y tienen lo que estoy haciendo no está mal no 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 que esté mal pero pero hay personas que se refirian pero pero si tú no tienes que ir modificando algunas cosas tú no pues tú puedes ser cariñoso romántico fin lo que tú quieras pero él tal vez el pedo acá no sea lo que tú sientas sino tal vez no entregarse a la persona incorrecta mejor renta gorda baja no entregarse a la persona correcta si hubiera sabido que la primera persona que fue mi relación era una persona incorrecta tú crees que no me iba por eso y la segunda uno se conoces a las personas barbie tú conoces a las personas esperando que esa persona sea algo por eso la tomas en serio al final del día si te empiezas a demostrar mal estás idealizando joven gordo al final del día una relación es idealizar te con la persona no este juego todavía muchas novelas cuando usted dime una cosa tú tienes una relación tenías una relación o tuviste tu primera relación y cuando la tuviste y la querías muchísimo no te imaginaste con ella viviendo juntos teniendo o sea eso es el amor gordo al final a lo mejor y es una tontería pero hay personas que lo ven así y entiendo el respeto que no todos lo ven así pero al final del día yo sé y siento que un día voy a topar con una persona que va a saber que el amor es así y a lo mejor y tú no lo ves así tú no lo ves así pero todos a lo mejor tenemos destinado a una persona pero ya que ya estás burro desde entenderlo era idealizado la verdad no ya no cuando estaba yo más chavita pues obviamente no quieres ir a la fiesta y todo pero ya que maduras pues ya te das cuenta que si ya ya sabes estar con alguien y ya te ves con el viviendo hijos y todo y ya sabes detectar que sí que no y a veces está chavita pues te vale no eso y a veces no eso duele o sea mucha gente dice es que no duele el que se vaya a la persona sino lo que ya idealizas es real pero gordo es parte de la magia de estar enamorado de alguien yo así lo veo y a lo mejor es una curselería pero las personas que nos están viendo con esa muerte de ti es parte importante es parte muy importante porque en un grupo te lo dice quiere te tienes que querer tanto y lo suficiente como para que el día que esa persona se vaya tú no usted es como pendejo por ella te quieres mucho y tienes amor propio no permitas que cualquier persona te raje la madre si sabes el valor que tienes gordo no terminamos de conocer a las personas me reflejo pero conocerte a ti güey deja de ser codependiente no gordo si eso es un puta no mames sabes cuántas veces me he querido decir loco no conozcas a una cabrona que te vaya a romper la madre pero es que las cabronas que te vamos a romper la madre no va a llegar y te van a hola dice rubén este anda conmigo te voy a romper la madre en tres meses pero también es dejar de creer en santa claus y si hay me voy a enamorar de la primera que cruz no güey conoce la vive experiencias con ella y luego dices bueno me enamoro a lo mejor y todavía tengo cierta inmadurez en mi cabeza porque yo lo puedo ver así el día todos tenemos no retraso porque yo me considero una persona muy inteligente una persona muy inteligente y siento que tengo emociones chingonas que al que al final del día a lo mejor y me llevan a hacer un pendejo en un presente hoy en día porque muy pocas personas sienten como yo siento y se entregan como yo me entrego pero quiero pensar que entre en todo el mundo removido algún día voy a tener una persona chingona que va a decir sabes que este mundo no me gusta y vamos a ver juntos vamos nos llega su madre a verga o sea a lo mejor pero es mi felicidad así como tú llegas con tu pareja y le dices si te quieres clavar a alguien clávatelo pero que yo no me entere yo prefiero llegar con mi pareja y decirle me voy a entregar y espero que tú también y espero que sean y será muy bonito que me respetes como yo te voy a respetar y si las cosas no se dan pues el día de mañana dímelo y cómo son las cosas rubén por lo mayormente dado que mis parejas me haya hecho caso y tú a ti te hicieron al revés no no a lo mejor la estrategia está en decírselo gordo yo creo que la estrategia no es lo que yo hago es como lo tome la otra persona cuando se trata de una relación al final del día yo puedo querer tener un camino chingón con una persona pero si esa persona no decide hacer las cosas bien ya no está en mí gordo en mí está hacer las cosas bien y si ella no quiere el día de mañana en el camino voy a encontrarme alguien que quiera hacer las cosas bien y no creo que hayan venido 30 pendejos a hacer las cosas mal 30 pendejas hacer las cosas mal yo voy a rendirme sentarme como pendejo y decir no creo en el amor y todas me van a engañar no porque lo mejor y hay alguien allá esperando hacer las cosas bien si usted es una persona ha sido con esa persona como la que rubén necesita más mínimo por favor le urge le hurga el tema importante porque cuando llevamos la que que era el tema el tema de las vamos a cambiar pero pero es que está bueno está bueno aterrizar eso yo igual puta y era de cartita ya tira todos fuimos chicos estupendo está lloviendo estupendo tú lo sientes tú lo bueno y lo malo y tal vez hasta que un día toques fondo modifiques algunas cosas y ojalá encuentres tu felicidad yo lo que les deseo a todo el mundo youtube yo tuve que modificar varias cosas de mi comportamiento porque me estaba cargando el agaber y pues yo ya no quería seguir pasando lo que estaba pasando y modifique cosas y ahorita tengo dos años y medio que no tengo ninguna razón formal y estoy bien y si algún día llega algo chido qué bueno verdad ahí te va no le hace a tendré ser el tío buena onda o seré padrazo algún día no serás cangrejo también puede ser cangrejo lo que pasó bueno te voy a decir algo yo he pensado eso este y ahorita qué piensas de lo que yo voy a decir igual me dices qué piensas lo que voy a decir tú dijiste ahorita que tiene tenemos que modificar cosas para pues para ver porque no están saliendo las cosas bien yo creo más en esto no se trata de que tú como persona modifiques algo porque al final del día cuando va escúchame escúchame no se trata de que modifique es porque si estás haciendo algo bien que vas a modificar como persona si tú escúchame si tú estás haciendo las cosas bien al final del día cuando yo fui a un grupo te enseñan y te hablan de muchas situaciones sabes cuál es el pedo que yo traigo en mis relaciones el final lo que yo siento al final de que ya sucedió algo y truena porque al final del día coño si fracasa o no fracasa muchas veces no es tema tuyo no tienes que ser tú el pendejo dos pendejos para que fracase a veces es uno que la caga pero yo no tengo que modificar nada si estoy haciendo las cosas bien mi pedo emocional es sentir que me desvivo porque una persona se va qué es lo que yo tengo que trabajar en mí mi amor propio de saber que no con una persona me voy a quedar toda la vida que a lo mejor y llega algo mejor y pero el día de mañana lo va muchísimas y bebés pero no permitirte ciertas actitudes como pero bueno yo siento que estamos hartando así a ver barbie tú tienes una relación estás haciendo todo bien y vengo y te digo esa persona te engañó y vengo y te digo barbie que hacías es que le entregaba todo y yo era muy cariñosa y esto y lo otro y vengo y te digo el pero es que deja de ser cariñosa deja de entregar todo consideras que es correcto es que mira hay que también ser flexible en el sentido de que de que al fin y al cabo una relación es común entre dos personas bueno este si te gusta tal y si tales cosas no se cuenta que yo me encanta el fútbol horrible a la chocas tal vez a la persona la pareja con la que yo esté no le gusta el fútbol pero bueno puede hacer el esfuerzo de sentarse a ver el fútbol conmigo y aprender no hay que vuelva a ver si la persona con la que yo salga le gusta bailar salsa yo tengo dos pies izquierdos pero podemos platicar igual y me enseña a bailar eso carlangaños hacer algo chido me entiendes eso me refiero con lo bonito o sea como que hace el esfuerzo hacer un esfuerzo para que la relación funcione porque el fútbol importante es que se quieran y cierren lo más importante es el amor y el respeto cuando no hay amor no hay respeto chingo a su madre yo yo estoy de acuerdo contigo en lo que en que todo o sea si puedo ir a aprender a bailar salsa por alguien que amo si pueda modificar las cosas y si puedo también ir al cine si no me gusta ir al cine a lo mejor hay mujeres que no les gusta el cine le da flojera a lo mejor hay mujeres que no les gusta entrar al mar y a lo mejor y un día la pareja quiere ir a entrar al mar pero donde no estoy de acuerdo y vas a decir que soy un mamón es en el punto donde tú eres un vicioso fumador o alcohólico oye y quieres obligar a la persona con la que estás a que sea un fumador y alcohólico yo te lo digo pero sí 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 honestamente digo perdón por juzgar pero trata de no relacionarme con gente así claro se está bajando la madre de ella sola me va a arrastrar a mí y si papito ni 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 gente que no trabaje ni que la alguna aspiración de la vida yo mira ahí sí depende pinto en mi raya con cómics sí pero hay personas que llegan a tu vida tratando de aparentar ser otra cosa y luego resulta que a los 15 días te dice oye y si vamos a tomar dos y le dices no pues la verdad a mí no me gusta tomar este pero pues vamos te acompaño a tomar dos y luego ves una empedadota casa de la fregada donde allá y ahí viene ahí viene esa es mi enfermedad mi enfermedad es que no sé decir a la verga porque a los 15 días al mes a los dos meses te encariñas de la persona y dices chinga voy a pasar uno eso sí lo admito tengo que trabajarlo porque si no me va a seguir llevando la chingada que por fin admites que vas a modificar algo gordo oigan perdón el programa de hoy está patrocinado por acabados yucatán ahorita que está de moda chocún que ese que le ponen a las piscinas ahora están poniendo dentro de las casas y se ve increíble ayer acabó yucatán tienen todo para que tú armes tu casa sí padrota y se vea chingona y modera y fresca sobre todo entre otras muchas cosas chocún masilla cemento pulido y en que se está entrado agua a mi casa ellos tienen como se llama este lo repara nada más efectivo a eso lo hace ingeniería en directo pero si está muy caro eso precios accesibles contactos es accesible en directo o acabó yucatán perfecto muy bien lo que pasa que iba a venir el bueno a lo mejor y cuando salga esto ya ya se fue bendito dios ya es bendito dios pero tenemos 20 minutos quieren cambiar de tema adelante no no pues lo que sea que se vaya dando qué opinas tú de todo esto bari casi no has hablado yo opino que como rubén estás diciendo de no tú lo dijiste de que sales con de que la novia se puede empedar y tú no para ejemplo bueno voy a decir de mí yo por ejemplo salgo con mi novio y él no toma pero a veces yo tengo ganas de ponerme una fiestota pues él no toma pero me acompaña y está conmigo yo me pongo a la fiesta pero estoy con él no tiene nada de malo porque él dijo que sí que si se pone una pedota no yo no dije eso no que sea no le parece hacia mí no me parece que sí por ejemplo tiene una pareja que van a tomar dos y que no no le gusta no no le gusta pero si no te gusta no estés allá que yo tengo ese pedo allá sí lo sé reconocer porque me llegó a pasar hace como tres años atrás me llegó a pasar que salí con una persona y ya teníamos cierta relación y no se había mamado y un día es decir un decir es un decir y se puso una pedota no mames se pone la pedota loco y parece que es este en detector de hombres pasa uno pasa el otro en serio así porque sabe que entonces te vas a perdonar ese es el pedo ese es el pedo y eso se lo digo a toda la banda la neta una de las cosas que tenemos que trabajar es aprender a decir adiós cuando algo no nos parece gordo pero algo 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 que realmente sea algo que te esté faltó al respeto no me vas a salir con una mamá de que sí wey todo el día se la pasa viendo fútbol oye a lo mejor y tú te la pasas bien en vivos de ropa y tampoco o sea son mamadas pero si estás viendo que es una falta de respeto el que sea un visor andante de hombres hoy el loco desde el primer día a chingar a su madre jala esa vieja y el día que no y no lo hice en una mí como mi compadre el tema compadre con te lo juro gordo oye barbie y tú en qué aspecto estás teniendo que o qué cosas has tenido que hacer que te cuestan adaptarte no yo creo que nada o sea yo creo que por ejemplo la relación en la que estoy ahorita de que hace mucho ejercicio y yo no tanto y he empezado a ser como que más ejercicio para que estemos así bien a lo parado ajá como que a la par la apoyo mucho en eso qué chido pero por ejemplo si a ti no te gustan no sé las películas de terror y el sí le dices que no no nos ponemos de acuerdo o sea siempre que ponemos de acuerdo es que hay que ser un día vemos terror porque a ti te gusta y otro día vamos a ver comedia y sabes que me daba muchísimo trabajo tolerar no soporto las películas se pesa con los hombres las películas románticas me empalagan me no sé en eso sí sólo cuando de plano vamos a verla vamos fíjate que era de lo que más trabajo de verdad tolerar esas películas románticas pero si soy romántico no lo siento así romántico no sé yo siento que no eres muy romántico así soy carnal si soy sí sí o sea pero no a cualquier persona claro se no va a venir ahorita con el ingeniero se le va a llevar a acabar con las rosas pero ajá porque todavía no te ama a lo mejor a huevo clara lo vamos a llevar a sacarlo y tú ya fuiste vas a ir a sacarlo gordo ese es tema es es un tema controversial a ti como es que como es que estén te encrocha la hembra no sé a qué te refieres con el gobierno como es que te llama la atención hay una mujer mujeres guapas pero yo soy como rubé caigo los niños patrones las mujeres mamonas terminan llamándome atención y que te refieres con mamonas mamonas pesadas que no te quieran hablar que se sientan muy bonitas a lo mejor porque dijo me dio palabras y mamonas que no les guste putas no me gusta lo como te vistes no me gusta la música que escuchas no me gusta me disgusta pero me llama la atención como que luego me descrito siento yo no seguro pero a mí me encanta no sé si a ti que te digan dónde chingado vas no 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 te gusta a mí a mí a mí me encanta en seguro que aunque yo diga hoy ve este voy a tal lado y van a ver mujeres mira te voy a decir una cosa sin decir nombres ni tiempos pero a mí me cagas a mí por ejemplo yo tuve una novia que todas las amigas y ahí te va porque dije mejores amigas amigas cualquiera no tenemos amigas nada más pero ya todas las que me rodeaba amigas compañías todas eran tupitas todas con tupitas frostys no estoy mal y mal claro que todas son no puedo decir la palabra tú entiendes distintas ok o sea tus amistades al mujer les encantaba en la intimidad todas desde la promesa de la marcha parrita hasta la más gordita hasta la más vieja todas todas y todas son mis queridas eres pito de oro horrible eso es horrible eso es sofocante que hasta llegas a decir no mames si me voy a terminar cogiendo a alguien de estas para que valga la pena todo este desmadre que me estoy tragando a lo que no lo hice porque no me gustaba a veces yo pensaba a china tóxica china de esto puta ni que esa brad pitt pero a veces no es tu culpa es la inseguridad de ella pero es castra hay mujeres que pueden ser guapas o pueden valer mucho este como persona pero es cuando eres inseguro o insegura si tengas el mejor partido va a valer más si tu novio está acá vamos a poner el mío si tu novio está acá si vamos a suponer porque ese es un tema muy importante no estás preguntando a los tres yo yo estoy sentado porque una persona me llegó a decir es que eres un enfermo me hizo así llegó el mensaje y llega el mensaje hace así y hace así te dice algo ese movimiento que te dice que no quiere que lo vea y por qué no quiere que yo lo vea porque te está engañando porque le va a chupar su chuchu porque le va a chupar su chuchu a alguien quien no siempre es así no siempre es así dime otra dime otra cosa que podría hacer ajá y qué podría ser que que se le dices oye que volteaste nada y haz así y apaga celular o algún rubén tú eres como una mujer a lo mejor y sí pero tengo 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 avisos que me dicen loco esto no está bien o sea yo no estoy contigo yo al contrario yo me cuando mi vieja se ponía a hablar con nadie yo me salía del cuarto para no incomodar la web así estás viendo que está hablando con su querido tampoco quiero estar ahí es que eres muy malo por los opuestos wey ni él está mal y tú estás mal porque porque si es que beso como no 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 lo único que lo único que yo por ejemplo decía yo hasta decía porque puta y el primero que tuve con aquella fue el peor de mi vida mientras yo estoy caminando normal yo tengo miedo que vaya a pasar de cara una chava guapa porque la va a ver ella muchacho exagerado yo hasta le dio hasta era sincero si pasa un cabrón sabroso y mamado no hay pedo velo sabes que me chiviaría le dije que haga la de la sonrisita ella así costillazo digo no es cierto pero pero eso sí yo como hombre mentiría si digo que cuando voy a la calle y veo una mujer guapa no la viro a ver una cosa es que esa naca y la piste que eso no pero yo como hombre si puedo ver una mujer y decir mamá está tinkinkín y porque crees tú que la mujer no lo va a hacer tu novio te diría si está pasando un chavo muy guapo como te sentirías tú como mujer que estés caminando porque a mí me encanta yo lo sé yo lo sé pero estoy tratado de ser más realista que ustedes no no son unos hijos de que hacen comentarios como si la mujer no les importara o sea es lo que me caga de verdad es libertad es falta de respeto si yo estoy andando contigo agarrado de la mano y viene un chavo mamadote y te digo mira ese sabroso voltea a ver voltea a ver tú que sientes como mujer no está raro que o sea el te vale la mujer o que los hombres y voltean a ver así aunque sea disimuladamente pero si está pasando una mujer bonita voltea a saber es que ese es el pedo que estamos acostumbrados a eso y yo no o sea si estoy soltero sí pero si estoy en una relación no y las mujeres no lo hacen si lo hacen no mames de repente sí sí como que voltea a saber sí pero pero no así sabroso ajá pero tú que sentiría estamos cambiando de la mano también lo hacen y te digo barbie este te digo mira bebé ay bien mira se escucha este cabrón voltea a ver voltea a ver entonces no sé qué sentiría raro así como yo no creo que él te que bueno no creo que a eso se refiere a carlos no pues es que así lo dijo simplemente yo estoy diciendo que yo no le va a molestar un pancho pendejo claro es que tú eres muy raro güey no es que a mí tampoco me molesta y voltea a saber si pasa muy que estaba mal pues lo ves así y el hombre igual si es así yo estoy con él y pasa una mujer bonita yo no me yo no estoy hablando a que esté mal que voltea a ver a un vato puede voltear a ver al vato claro o sea todos tenemos gusto el punto es que el feo el punto o a lo que me yo me refiero es al comentario de decirle a chava ya me estás cayendo mal es lo único gordo pero es que mira otro ejemplo primero me sentí orgulloso a mí cada que ya admití esas mamadas de las contraseñas y la mamada pero pero por ejemplo a mí cuando venía y me decía mi pareja o cualquier pareja que me dice a mí de quien me escribió yo sí les digo no tiene caso que me lo muestres porque porque pues te puede escribir 50 y más vemos a 50 pero del que si te gusta uno si vas a niña con uno no me lo vas a mostrar claro que no me muestres ninguno no es necesario yo estoy dando esa confianza ahí tú si quieres faltar esa confianza es como que no vivir enfermo para toda como lo ves a las personas que el mamón es de anterior se burlaron de mí por mi gorrita me fui a comprar gorras y ahí me dicen ustedes cuál es el que les gusta para que yo empiece a traer y yo les anuncié tengo esta de aquí arriba tengo esta que mientras no nos paguen no la voy a no la voy a poner bueno nos han pagado está así como tipo mil militar y este de igual de chita chida activos y militar y tengo esta igual nada más que es más verde citó por acá y esta pues es la sucia que así no le gustó que tengo esta también compre esta compré varias gorras para que si ya no le dé asco verme tira esa madre porque si me da asco no gordo voy a tirar la que más me gusta pero lávala no gordo es que no se quita la tengo que llevar a un lugar especial tirarle cloro yo no sé lavar gordo a su puta madre bueno eso no te duran tus relaciones cuántos tiempos va cuánto tiempo va gordo ya te quieres ir ya quieres que nos vayamos 50 no no pero que si quería meter un poquito el tema que tú querías no pues aquí es que ese tema ya se prestó claro está bien está bien está bien el tema porque igual la gente puede opinar fue yo lo único que digo en la banda que nos está viendo es que una de las cosas que yo como persona y ustedes también deben de saber es saber qué chingado quieren en su vida porque al final del día nadie va a venir y yo sé que muchas cosas de las que digo son actuación para que se rían o para hacer aquí desmadre pero nadie nadie va a ser feliz de tu parte entonces si tú hay algo que no te gusta de tu pareja mándale a la chingada porque si no lo quiere cambiar por o sea por ella misma no la va a venir a cambiar por ti y a mí me ha pasado y es mi enfermedad es lo que yo quiero trabajar esa parte de decir tengo que aprender a decir ya basta hasta aquí cuando algo no me gusta y no sentir lástima y pena por estar con una persona que ya me re que te falló solo por el hecho de decir coño mañana me va a extrañar no encontrar algo mejor porque y esa es la parte de rincoteaba en él en el chomping mientras brinoteaba el chomping va llorando para otra cosa entonces yo ese es el pedo que tengo que no piensan en mí te rompen la madre y les voy a decir algo que me pasó hace unas semanas este pasó una situación y las emociones se me reventaron un día al día antes del evento y puedes creer barbie que me desmayé y un santo terán caso que me di entonces cuando voy a consultar la persona me dice son tus choques de emociones no debías de haber contestado esa llamada entonces por por eso te dijo si mi hijo me dijo no conteste si se puso a bailar pero debías haber contestado de pretextos para sacar tu frustración no gordo de verdad no sé si es mi fruta me lo estoy sacando de chingón prefiero sacarlo a cada que está rompiendo la boca y pero si tampoco me hago el muy santito soy único punto punto pero lo que estás pero así malo gordo tú si eres malo porque la gente que no lo sabe que me hizo que bueno x ya está tenemos este aquí cuántos cuánto tiempo llevas con tu relación yo un año ahí está por eso todo está bien pero ya van a ver y todo en un año y los necesitos pero el año me pidió matrimonio ya toda la gente que se viene el programa se ha invitado a la boda verdad como la de ruby la vamos a mira yo tuve seis años con mi vieja y yo ocho pero te decía algo de casarte si me decía pero yo si no se modificaban algunas actitudes no hasta que estalló la bomba y cada quien por su lado mejor todos felices porque si no es una inversión yo yo tenía 33 años días 26 pero ahora desde dice el ingeniero que lo puede que puede haber demandado carlos porque ella se quería casar y él no y pasó mucho tiempo que es pérdida de tiempo pero nadie la sujeta vaya a estar amarrada pero a nadie la obligó es él no la tenía si te vas a estar conmigo hasta que yo quiero ella dice no es chico puta no sé qué casa me pueden hacer o sea nos comenta que el ingeniero que te pueden demandar si tú pasas mucho tiempo con una persona y no te casas la mujer te puede demandar por pero no cuenta de las cortas y regresas yo que puedo perder tema económico la ventaja que como el hombre no puede demandar oye y si te y si y si tu pareja te debe como diez mil pesos la puedes demandar por por falta de confianza con una voz de confianza no se me hace una tontería eso wey pero así son las leyes de pendejas en méxico y muchos lados esa cabrono de mano pues chico porque como ella o sea ella se puede haber ido aquí el bordo no porque yo le agradezco a dios que por fin ya me siento liberado el di la diferencia es el concubinato yo nunca viví con mi pareja exacto es esa la diferencia si es tu novia no pero si viven juntos ahí sí te pueden demandar pero si noviazgo es pre pero si viven separados no cuenta gordo no 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 tienen que estar juntos yo sé que tienen que estar juntos viviendo y si pasa determinado tiempo y no cumple creo que siga para la banda que nos está viendo y están ahí no sean malos escríbanos si ustedes saben algo de este tema que nos están platicando si tú tienes un noviazgo muchos años y tú terminas con esta persona te puede demandar por falsa promesa porque lo ignoramos y si pues también lo ignora cualquier persona digo no estoy fomentado pero cualquier persona que os salga y ve en la calle y que sepa mi dirección en mi nombre completo pudiera demandarme por acoso por algo así ni siquiera la conozco me entiendes o sea es exactamente qué bárbaro muchacho que tal cada vez está más perdida esta sociedad la vamos terrible gordo a perderte que ayer no no creo que ayer no entienda viendo algo sobre los famosos la famosa terminología de los de los no binarios de que porque debió ser ella porque e y no un que porque al fin y al cabo el es un poco más masculino que la u dice que pruebe ella y porque el palo de en medio es más chico con eso es otro tema también mira que la sociedad se exprese lo que que mira que hagan lo que quieren mientras no perjudiquen al otro verdad exacto lo que quieran que quieran exacto que no se perjudica uno mismo también eso sería el ideal pero tienes que vivir feliz y contento solo no te vengas adentro niño respeta ya nos vamos no pues no se banda hoy no pudo venir nuestro bebé no pudo venir nuestro bebé taco porque tuvo unos unos detalles ahí familiares pero pues ya el próximo se une hoy tenemos de invitada a nuestra amiga barbie garcía para el que no la siga que la siga ahí y aproximadamente va a abrir sus redes sociales que se quede que se quede con nosotros ojalá ojalá y quiera quiera una mujer opiniones de si porque nosotros por las pendejadas decimos en claro pero el programa si lo ven mujeres una vez que dijiste este pelará dijo que por mi culpa no no lo ven mujeres si nos ven hay quienes si les gusta pero para criticarnos no ella nos ve diario diario si no diario o sea cada vez que sale el programa mucho programa estoy así pendiente de que salga para verlo oye para que bueno ya vas a estar en él como son las cosas antes de que del atentado de taquito grabamos un día antes y ahí está habíamos mandado los saludos pero ya ese episodio no salió no sé si se perdió el material pero ya se me acordó y te volvimos a saludar pero tú como ahí y en esa parte hay muy pocas meses el óptico contacto hace poco hay muy pocas mesas de podcast de chavas es más de hombres fíjese que como como hombre si me gustaría también ver ver este podcast para ver cómo cómo opinan porque creo que igual para ti como mujeres importante no sólo las estupideces que decimos sino como conversamos porque sea causas o prácticas como de cuate ya sabes que tenemos cámaras de acá pero bueno que salieron a hacer podcast de chavas con temas de mirada si hay estas de pink prom es el de aunque también está bien así porque como que debatimos así claro eso hace falta que alguien busca que te hagan un podcast cadernando salvador es muy bueno así es la habitación del tiempo igual es muy bueno si aquí y aquí estamos también hace muy buena sombrilla la neta si puedes hacer que te hagan podcast algunos de ellos son muy buenos ellos doctor sombrilla es muy bueno si carnal si dice barbie yuca cabezón es muy bueno tiene muy buen equipo si wey la neta pues ahí está terminamos entonces este fue mamones el podcast con barbie con rubén otra dos mujeres tuvimos el día de hoy como que rubén de jerusalén rubén de calcuta y pues ya está bien así no está con te esperamos que vengas el próximo pero espero que usted está con por acá hoy hay la gente que nos ve que nos deje su comentario que le dé like que se suscriba y si puede que lo comparta donde quieran si montas ahí está estamos en la habitación del tiempo y consigan sus acabados yucatán dios